Buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí después de una temporada de vacaciones, aquí de nuevo volviendo pues con nuevas, con nuevos platos pues, ¿no? Para sorprender a mi grupo, hoy día pues haremos un tallarín a la huancaína con un delicioso pollo saltado, como ustedes también lo pueden hacer del lomo saltado. La diferencia es el pollo y la carne nada más, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer primero? Acá tengo mi pollo entero, ¿no? Lo voy a deshuesar el pollo, voy a dejarme la pulpa nada más y lo voy a picar a cuadritos. Acá tengo mi cebolla, ¿no? Mi cebolla, mi tomate, mi pimiento, mi ajo, mi ají amarillo, mi queso, mi leche, ¿no? Pimienta, su sillón y su filión y su galleta, ¿no? Y entonces empezamos. Empiezo con el pollo, después del pollo, de deshuesar el pollo y picarlo en cuadraditos, lo voy a adobar. ¿Con qué lo voy a adobar? Con mi pimienta, con sal al gusto y también con el ajo. Voy a aplastar el ajo bien chiquito y todo lo voy a combinar. De esa manera voy a dejar adobando mi pollo, mientras voy picando también mi cebolla. ¿Cómo voy a picar mi cebolla? Voy a picar mi cebolla de esta manera. Voy a pelar. Ojo, ya todo está lavado, como ustedes sabrán, perdón. Como ustedes sabrán, todo está lavado. A ver, voy a pelar la cebolla y la voy a picar de esta manera. Todo a lo larguito, así. Esto es para el hombro. Ya, de esta manera. Igualmente voy a hacer mi tomate. El tomate también lo voy a hacer de esa manera. Le voy a sacar las pepas y lo voy a picar a lo larguito. Al igual voy a utilizar un aje amarillo, un pimiento y también así a lo larguito. Todo esto lo voy a tener preparado para empezar a hacer mi pollo saltado. Eso es lo que necesito. Entonces vamos a empezar, hacemos y cuando ya esté listo, voy a, para poder hacer el lomo, mientras ya puse el agua de mis tallarines para que vaya cocinando y hacer mi huancaina. ¿Ya? Entonces empezamos. Listo. Miren, ya degusté el pollo entero. Ya lo piqué, todo chiquito. Ya lo, este, adobé con ajitos, pimienta y sal al gusto. Ya está adobado. Ya piqué a lo larguito la cebolla, el tomate, el ají amarillo, el pimiento. Ya prácticamente está todo. Vamos ahora a empezar a hacer el lomo y empezar a, también a poner el tallarín. Mira, acá ya tenemos el agua caliente. ¿Qué vamos a hacer? Mientras voy haciendo el lomo saltado, el pollo saltado, voy a ir echando el, los tallarines. En el agua caliente. ¿Ya? Acá voy a echar el, el kilo de tallarín. Mientras ya, también ya está, ya, ya le eché a la sartén el aceite. Listo. Eso va a ir cocinando. Cocinará, pues, unos siete minutos. Listo, ahí lo dejamos. No necesito echarle aceite, ojo. Tan solo sal al gusto suficiente. Ahí lo dejamos. Ahora, ¿qué voy a hacer acá en la sartén caliente? Le voy a echar el pollo. Tiene que estar bien caliente el aceite. No necesito estar bastante aceite. Me la voy a poner solo poquita de aceite. Ahí lo vamos a dejar el pollo que se fría. Lo voy a tapar porque va a botar un caldito. Va a botar un caldito y ese caldito lo voy a guardar para hacer mi pollo saltado. Listo, ya tenemos todo. Mientras voy a, va cocinando eso, ¿qué voy a ir haciendo yo? Bueno, voy a ir quitándole todas las pepas a mi ají amarillo. ¿No? A mi ají amarillo le voy a quitar las pepas. Lo voy a dejar limpio. Le voy a dar una lavadita. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi huancaína. ¿Cómo voy a hacer mi huancaína? A lavar todo esto después de lavar, voy a juntar en la licuadora mis 100 gramos de queso, mi leche, mis galletas y sal al gusto. Y suficiente, está mi huancaína. Con eso después, que está el tallarín, hago mi tallarín a la huancaína, mientras va haciéndose el pollo saltado. Ya. Listo, ya tengo picado mi ají amarillo, limpiecito, lo voy a echar a... ¿Qué más voy a echar a la licuadora? Mira, el queso. Los 100 gramos de queso lo voy a echar también para licuar. ¿No? Todo el queso lo voy a echar. Listo, la galleta. La galleta de comida. Y la leche. Y sal al gusto y suficiente. Eso vamos a licuar. Así sale mi huancaína. Mi tarro de leche. Y mi sal. Mi sal al gusto. Y listo. Vamos a licuar esto. Y suficiente con esto. Si de repente faltase un poquito más, se le echa un poquito de agua hervida. ¿No? Para que me salga rica mi huacaína. Bueno, ya tenemos aquí también ya el tallarín. Ya va a estar. ¿No? Todavía falta cocinar un poquito más. También mi pollo también está cocinando. Mire, estoy sacando el caldo. Ahora que cocine bien, le boto el último caldo y lo sofrío un poquito. Después de sofreír, vamos a sofreír todo junto mi cebolla, mi tomate y mi pimientos. Listo. Vamos a empezar. Ya, listo. Ya sacamos el pollo. Le echamos un poquito de aceite. Ya también, miren, como ven acá, ya hice la crema, la huacaína. Ya está la crema. Ahora vamos a empezar a hacer el... No, ya como ya se está haciendo el saltado, ahora vamos a hacer ya terminar con el saltado. Vamos a dejar la cebolla. Vamos a hacer que se sofría la cebolla. Toda la cebolla. Listo. Vamos a hacer que se sofríe la cebolla. Y vamos a echar un poquito de... De pimiento. De pimiento. De pimiento. De pimiento. De pimiento. Después de que se sofría unos dos minutos la cebolla, le voy a echar el tomate, todo junto. El tomate, el aceite amarillo y el pimiento. Y al finalizar casi ya le echo de nuevo el pollo. Ojo, que no se cocine tanto. Que se sofría nada más. Que le dé un sofrito. Y al finalizar. Le voy a echar ya el perejil picado. Y mientras va sofriendo, ¿qué voy a hacer? Ya acá el perejil está picado. Desde que diga está lavadito. Voy a cortarlo chiquito. Para echarle al final. Para que le dé, ¿no? Su adornito al perejil y ese sabor. Al lomo. Listo. Ya con esto es suficiente. Listo. Le estamos echando todo junto. Ahora el tomate. El perejil y el aceite amarillo. Y hay que esté dos minutos que cocine. Y le echamos el pollo y el sillón. Y ahí que sude por tres minutos. Ya pasó los tres minutos. Ya está casi cocinado el tomate. Ahora le vamos a echar todo el pollo. Le vamos a echar un poquitito nada más de sal. Porque como ustedes verán, al pollo yo lo sazoné. Para que no se me sale, se echa un poquito. Porque con el sillón también ya se va suficiente y el gusto. ¿Qué le voy a echar ahora? El caldito del pollo. Ya está el caldito del pollo. Ahora lo he hecho. El sillón, el gusto. Listo. Qué rico. Ya está ya mi lomo. Le voy a echar el sillón a su perejil. Y que se cocine por dos minutos. Y ya lo tenemos. El pollo saltado. Ya está preparado el pollo saltado. Ahora pasamos acá. Ya tengo mi tallarín también. Entrevero con mi caída. Con mi pollo saltado. Ahorita lo sirvo y listo. Terminamos. ¿Qué les pareció? Fácil. Ahorita lo presentamos en el plato. Listo, amigos. ¿Qué les pareció? Ya terminé mi tallarín a la guancaina con su pollo saltado. Qué rico. ¿Cuánto gasté? 38 soles. Para 10 personas. O sea, por plato a 3 soles 80. Qué delicia. Y qué nutritivo. Porque tiene leche, queso, bañada de comida. Y verduras. Bueno, amigos. Empezando pilas. El menú de Lenita. Buen comienzo. Son con su tallarín a la guancaina. Bueno, espero lo disfruten. Y que compartan en el grupo. ¿No? También sus menús. Y que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. Muy contenta que mi canal está aumentando poco a poco. Pero cuanto más aumente, ojo. Si llegamos a mil, tendremos muchos premios. Haré muchos sorteos para mis seguidores. Porque quiero ofrecer mis premios para mis seguidores con mucho cariño. Bueno, amigos, me despido. Dios los bendiga. Hasta muy pronto.